Música ¿Van a bañar el colegio? ¿Cómo va? ¿Van a estar puños? Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, son las 9 y 5 minutos, vamos muy bien, la operación Arca de Benoé está llegando a su fase final, muy entusiasmados, esperando que Pirinolo junto con todos los animales tengan una estadía así como nos gusta a nosotros, con todo el bienestar animal y sea para el disfrute de todos los peregrinos y todos aquellos que quieren venir a conocer nuestra ciudad y por supuesto nuestro Parque Ocumal. ¡Gracias! 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 No lo esperábamos, esperábamos reacciones totalmente diferentes y se portó súper bien, él no conocía esta casa, es un animal bellísimo, solo le van a venir cosas buenas en este lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.